Máteo uno en el agujero papi, viste? En el túnel hay gente. Máteo uno de tres. Máteo un man ahí. Máteo un man ahí. Ese lo maté yo. Puede venir más gente aquí. ¿Qué tiraste? P*** por qué lo maté. Yo no me di. Yo no me di. Yo no me di. Yo la rey yo la rey. Ay no hombre. Oh shit. You go you go bro. You go. You go. You go. You go. You go. It's all good bro. No worry. No worry. ¿Qué vas a traer a nosotros verdad? Vente ma. Vente ma. Vente ma. Vente ma. Fuck. Yeah yeah, me di. Yeah yeah, vas a medix. I'm going in. I'm going in. I'm on the second floor. Where's next? Ahhhh. Motherfuck. The akkor, the akkor. got him, got him sí falta otro, falta otro, falta otro good shit yo i smoked those guys bro i smoked them for maro, for maro, we got people for maro i think yeah, maro for maro, i'll be in for maro a la derecha, a derecha van regrese no, yo no techo no 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 ok no 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 me no no en el techo, mira conmigo vení, aquí necesito ayuda, necesito ayuda necesito ayuda … Cuidate, cuidate, cuidote f군 horizontemente fc no tengo vida no tengo vida si me das más tirame una y tirame una más en este vida aquí 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 ya tengo ya tengo ya tengo ya tengo ya tengo ahora pero ya tengo yo tengo ahora pero en 99 99 nada más yo doy igual yo también todavía no está bien no Sí, sí, por aquí, por aquí, por aquí No, arriba, arriba, arriba ¡Atrá, atráteme, atráteme, ay! ¡Ayy! ¡Ay! ¡Me loco! ¡Anda, anda, anda! ¡No, no, no! ¡Te van a matar, más! Solo me rapía, solo me rapía, solo me rapía ¡Dale! 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 ¡Nadie, mohda, mohda! ¡No, no, no! ¡Fuc! ¡Jarte, el culero, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.